Y avanzamos en este tramo de nuestro programa de la noche con algo muy interesante porque acá cuando nosotros nos juntamos a compartir este programa, digamos, especial de los días jueves que estamos más tarde, que vamos de 21 a 23 y donde, como siempre decimos, hay actualidad pero no tanta como en el resto de la semana por la hora en que estamos, tenemos un chef que nos cocina, tenemos una sommelier que nos enseña a tomar buen vino y tenemos a un hombre periodista especialista en temas de alimentación que nos va guiando también de alguna manera en cómo comer en forma saludable o marcar cuando no se come en forma saludable. Hablo de Marcelo Rodríguez que ya está con nosotros. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo me quedo con esto de saludable, no saludable, porque hay una publicidad que, ya que estamos hablando tanto de fútbol y de Messi, si juega o no juega mañana, que Messi precisamente hace una publicidad de papas fritas, ¿no? Messi hace una publicidad de papas fritas muy conocidas, no vamos a decir la marca. ¿Y qué come ahí? Bueno, Messi, digamos, si yo te digo que Messi come papas fritas, ¿vos me crees que un deportista de alto rendimiento obtiene la energía de las papas fritas? Es un poco raro, suena un poco raro, pero los pibes se lo creen, o sea, el pibe que ve la publicidad se lo cree. Messi no hizo solamente esa propaganda, esa publicidad de papas fritas, sino si vos rastreas en internet hay otra de una marca que no es conocida acá en Argentina, donde está Messi y está Gary Leinker, que es un exjugador de fútbol británico, que fue el que hizo el gol en el Mundial del 86, cuando Maradona hizo la mano de Dios y después el formidable segundo gol, el gol de los ingleses, porque fue 2 a 1, lo hizo Gary Leinker. Y es el que anotó también la conocida frase, triste para nosotros, de que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, ¿no? Entonces están Messi y Leinker en una propaganda de papas fritas que contrasta muchísimo cuando uno se entera de cuál es la dieta de Lionel Messi. ¿Vos te acordás que en la época del Mundial y después, que no estuvo teniendo una buena época en el Barcelona, se lo veía inclusive por la tele antes de los partidos que tenía accesos de vómitos, que decían inclusive que andaba con sobrepeso y demás? Bueno, parece que a raíz de todo esto, Martín de Michelis le recomendó a un médico italiano. Este médico italiano había trabajado con algunos clubes de fútbol en Italia, se llama Giuliano Poser, y Giuliano Poser le hizo cambiar totalmente la dieta a Lionel Messi. Lo que dice Giuliano Poser es que su dieta, su método, ante todo, se llama kinesiología aplicada. ¿Qué es lo que hace? A la persona, al deportista, le hace un análisis detallado de el funcionamiento de sus músculos y en base a eso le da una dieta específica. En el caso de la dieta de Messi, hay cinco componentes fundamentales y básicos de la dieta, según Giuliano Poser, ¿no es cierto? El primero es el agua, tomar agua, hidratarse solo con agua. Tienes el aceite de oliva, que es muy utilizado en la dieta mediterránea, digamos, muy típico de toda la zona mediterránea, y el aceite de oliva, digamos, es rico en omega 3, que es una sustancia, es un ácido graso, que tiene efectos antioxidantes, que interviene en la formación de los tejidos celulares, inclusive a nivel del cerebro. Entonces, tiene un montón de propiedades, inclusive se vende en cápsulas, como protector cardiovascular. Siempre y cuando hay... Un dato interesante es que cuando se lo obtiene del aceite de oliva, digamos, el aceite de oliva no hay que calentarlo, es el alimento donde se lo obtiene es el aceite de oliva crudo, porque solo al calentarlo no hace falta usarlo para freír o, digamos, o hacerlo hervir, sino que simplemente con calentarlo un poco, el aceite se comienza a hidrogenarse y pierde sus propiedades. Entonces tenemos el agua, tenemos el aceite de oliva, tenemos lo que son cereales integrales, o sea, no cereales refinados, no harinas refinadas, refinadas, sino, bueno, arroz integral, trigo, avena, digamos, cereales, con todo el contenido de fibra y sin refinar, digamos, como para no ahorrarle al organismo las energías que utiliza en el proceso de digestión. Bueno, a esto agrega frutas y verduras, agrega que tienen que ser obtenidas por métodos biológicos, o sea, no contaminadas con plaguicidas y pesticidas, con agroquímicos, cosa que, bueno, probablemente a una persona con el nivel adquisitivo de medicina no le debe costar mucho conseguir, le debe costar menos de lo que cuesta conseguirlo acá, ¿no es cierto? Sí. Y, bueno, por último, las semillas y frutos secos. Los frutos secos también los considera esenciales en la dieta. Entonces, con este combo, digamos, consigue conformar la dieta básica de un deportista de alto rendimiento como Lionel Messi. Carne, vos decís, Messi no come carne. Bueno, este médico dice, bueno, puede, pero en baja cantidad, siempre mucho menos de lo que habitualmente consumen de carne los argentinos y los uruguayos, porque la carne, dice, es un alimento difícil de digerir, etcétera, etcétera. No hace otro tipo de, digamos, de especificaciones respecto de la carne. Entonces, bueno, esto es lo que dice el señor Juliano Pozzor, es para nosotros saber creerles si todo el secreto de la energía de Messi, que a raíz de esta dieta aparentemente ha mejorado, objetivamente ha mejorado su rendimiento, si lo ha conseguido solamente con este cambio de dieta, o si hay alguna otra cosa que nosotros podamos no saber. Tengamos en cuenta que Messi es un deportista de alto rendimiento, de súper alta exposición, es uno de los tipos más famosos del mundo, y digamos, bueno, habría que ver si su dieta se basa, perdón, si el secreto de su energía se basa en esta dieta. Perdón. A mí me pareció interesante la cuestión esta del estudio del músculo, de cómo funciona el músculo en cada persona y en base a eso dar una dieta. ¿Vos sabés qué? Últimamente están cobrando cada vez más importancia los estudios médicos que tratan de investigar cuál es la relación entre músculo y grasa en el organismo y cómo cada organismo acumula la grasa, digamos, en la energía sobrante. En base a eso se han logrado desmentir unos cuantos mitos. Por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo, nosotros, digamos, los varones de mediana edad se consideraba popularmente, aunque sea popularmente y no tan popularmente también, tener la pancita, ¿no? La barriguita como síntoma de salud. Sí. ¿No? Bueno, ahora los médicos lo que dicen es que esta es la peor forma de acumular grasa en el organismo. La panza, la grasa abdominal típica del varón, ¿sí? La típica del varón, que es acumular grasa en la barriga, en el alto abdomen. ¿Por qué? Porque de esta manera la grasa se acumula en células que entran a funcionar como si fueran una glándula más del organismo, ¿sí? Y producen insulina y generan, y son las que comienzan a generar el síndrome de resistencia a la insulina que hace que, bueno, que el organismo necesite cada vez más insulina para funcionar igual, igual y todo. Y este sería el origen de los trastornos metabólicos que llevarían a los problemas cardiovasculares, renales y demás. Hay otras formas de acumular grasa en el organismo. Por ejemplo, la más típica en las mujeres, que tienen que acumular la grasa en las caderas, en los brazos, y esa forma de acumulación de grasa no es tan perjudicial para la salud. Incluso, algunos hasta consideran que tienen un efecto protector porque son otro tipo de sustancias grasas las que se acumulan de esa manera. Algunas tienen mucho que ver también con el omega 3. Entonces, eso, sumado a que la mujer joven, antes de la menopausia, tiene un perfil hormonal que es protector cardiovascular, o sea, la mujer joven tiene mucha menos incidencia de enfermedad cardiovascular que el varón joven, hay que tener en cuenta que después de la menopausia esto cambia, y la incidencia de enfermedad cardiovascular es igual en la mujer y en el varón, pero antes la mujer está protegida por las hormonas y también por la forma de acumular grasa en el organismo. Entonces, cuando presentan, por ejemplo, la celulitis como un grave problema de salud, la mujer tiene que saber que esto no es cierto. Es básicamente, si lo quieren considerar así, como un problema estético. Claro. Pero no le pueden vender que la celulitis es un problema de salud, como muchas publicidades uno ve que están desde hace mucho tiempo promoviendo. Está claro. Bueno, hay que desmitificar entonces algunas cuestiones que se van dando, como aquel ejemplo que nos dabas la semana pasada de ese estudio en Estados Unidos que decía que aquellos chicos que coman golosinas es como más positivo que no comerlas, incluso que no eran chicos obesos o no transformaban, no se incrementaba la obesidad. Pero bueno, hay que ver... Hay que ver de dónde viene la información. Hay que ver de dónde viene eso, como también la energía que tiene Messi comiendo papas fritas, ¿no? Por supuesto. Bueno, la semana que viene, si te parece, Marcelo, seguimos avanzando sobre estos temas que nos dejan pensando en torno a una mejor alimentación que naturalmente debemos tener todos. Así que te mando un abrazo. Por supuesto, Marcelo, un placer. Gracias. Buenas noches. Ahí estamos, compartiendo los temas relacionados con la alimentación, con Marcelo Rodríguez, aquí en este espacio de la vuelta de página, que ya se va a la última pausa. Gracias.